Y ello y yo, con Dios voy al habla que pasa my little motherfuckers alrededor del puñetero mundo Pues hoy estamos aquí en Ghetto Sims 4 Y bueno, me habéis comentado unas cuantas cosas Y este va a ser un capítulo un poco de hablar, vale Os tengo que contar algunas cositas, vale Y es que me... a ver si empieza esto de alguna puñetera vez Eh... no sé qué hacer muchas veces con este juego, vale Me habéis dicho, vamos a entrar en... en... O sea, vamos a hacer que tengan esto, rapidez normal y tal Y mientras ellos van haciendo sus cosas, eh... os digo cosas que habéis ido diciendo Vale, si me habéis ido diciendo que para construir las... las paredes estas O sea, sí se puede... es verdad que se me había olvidado a mí eso, ¿no? Que puedes seleccionar una pared dentro del modo construcción, perfectamente, ¿no? Selecciona una pared y puedes ampliar o desampliar o lo que sea Y que yo estaba aquí haciendo cuadrados como... como un imbécil Y sí, en eso estáis en lo... en lo cierto Se me había olvidado, eso no es una cosa que no supiera Eso es una cosa que se me había olvidado completamente Pero bueno El caso, eh... ¿qué más? Me habéis comentado también, eh... Una forma de cambiar la cámara de los Sims Para que sea como la de los Sims 3 o no sé qué leche Vale, también Y me habéis comentado también unos comandos y no sé qué leches y tal y cual Y también me habéis comentado otra cosa más Que son que las necesidades de los Sims aparecen abajo a la derecha O sea, rollo por aquí, ¿vale? Supongo Y... me parece bien O sea, me parece bien decir que se pueden morir, que se pueden morir, que no sé qué, no sé cuánto Aquí están, vale, sí, lo veo Pero no están tan mal O sea, me entendéis No están tan mal A lo que quería ir es... Esa que a mí esto O sea, los Sims y tal Yo los juego Pero no quiero aprender nada O sea, os voy a ser sinceros No quiero aprender nada Me... No es un juego que yo juegue por diversión En sí misma, ¿vale? Vamos a mandar a este A hacer algo Vamos a ver Tú ya tienes todo Estás comiendo y toda la leche ¿Y qué te pasa? Estás inspirado y quieres tocar el violín Bueno, pues que toque el violín Pero la cosa es que este Empezará a entrenarse un poco Es verdad, he perdido también lo del inventario Que por lo visto también tiene que estar por aquí, ¿no? El inventario de cada uno Pero no hay un inventario global De todos O sea, no Esto no lo puedo mirar Los que están fuera Y tampoco pueden mirar esto Por nada Eh... supongo que... No, ir aquí no Te vas a venir a tocar el violín Venga, ya que quieres tocar el violín Te vas a venir aquí Y... Aquí... No, este no Tú te vas a venir aquí A... Eh... Practicar ¿Vale? Y después también quieres comprar un instrumento Sí, pero sin pasta no podemos comprar ningún instrumento Bueno, pues lo que os iba diciendo Que... Eh... Yo los Sims En general me aburro bastante En el sentido de que no sé qué hacer O sea, yo con la expansión de... Yo me he visto series con la expansión de... Los Sims a trabajar Y en ese caso sí que me divertía ¿Sabéis? O sea, porque sí que los llevas al... Al trabajo Y ahí... Va subiendo de nivel Cosas por el estilo, ¿no? Pero yo no sé qué se hace realmente En los Sims Vanilla Como... Como tal Como está esto No tengo ni puñetera idea O sea, pido que me digáis cosas para hacer y tal Porque no tengo ni idea Muchas veces estoy dando vueltas alrededor de ellos O mandándoles a hacer cosas como comer O cagar O cosas por el estilo Y no son excepcionalmente divertidas Y... Por otra parte es eso Que... Que yo de este juego No quiero aprender a ser... Eh... Nada... ¿Sabéis? No quiero ni aprender a jugarlo ahí como un pro Porque es que no me gusta realmente Lo sigo subiendo porque me funciona En cuanto a visualizaciones y tal Pero... No más A ver qué nos dicen Brindis nucial A Uto le han pedido que haga el brindis Pero si esto es... Eh... Sacar los trapos sucios Esto es de la otra vez Eh... Adquirido la habilidad violín Vale, muy bien Pero tú, Congrio Por mucho que adquieras la habilidad del violín Tú lo que tienes que hacer Es venir aquí Vender este cuadro Dedicarte a... A pintar ¿Sabes? No a tocar el puto violín Y tú, Corner ¿Qué quieres hacer? Vamos a ver Tú quieres... Enfadarse Vale Enfada tu sim Haciendo click en otro sim En interlaciones mezquinas Vale Y después quiere conocer mejor a Rhea Chanchullo en el baño Durante un descanso rápido Eh... Doji Ve que alguien ha dejado dinero En un lavabo del baño Pero si esto es... Guardárselo, claro O sea, si... Esto ya lo decidimos en el anterior capítulo No sé por qué no se habrá guardado Pero bueno Después me saldrá que Rhea ha conocido A no sé quién A su exnovio O algo por el estilo El caso, Congrio Deja lo que estés haciendo Y te vas a venir a tocarle los huevos a... A Corner, ¿vale? Vas a... A hacer una invitación ¿No? ¿Qué podríamos hacer? Aquí Le vamos a... Joder un rato Dar malas noticias falsas Por ejemplo Deja de estar haciendo... Nah Te vas a... A ir Y vas a hacer esa historia Y también vas a dejar de... De... Ah, no, si esto no es aquí Es aquí Donde se tiene que hacer No le puedes quitar esas cosas Y también esto Ven a tocarle los huevos Y tú, Doji ¿Qué pasa? ¿No sabes abrir la puerta, Doji? ¿Eres un poquito monger? ¿Quieres pegarte una ducha? Vale Si vemos aquí Que es lo que me estabais diciendo Ah, en diversión Vale Aunque se quiera pegar una ducha Lo mejor es que Le hagamos que se divierta Por lo tanto Se va a venir aquí A escuchar música Vale Que por cierto ¿Qué canción está sonando? Se escucha muy bajo Se escucha muy bajo No sé por qué A ver Espera un momentín Opciones de juego Eh... Música Y yo había dicho Que yo lo que quería era Dentro de música electrónica No No se han guardado mis canciones Andes Bueno Pues yo que sé Es lo que hay No le podemos hacer No le podemos hacer nada por ahora ¿Eran alternativas? Ah, aquí estaba Estas son las que... Las que tal Venga Pues vente Vente a escuchar música Loco Lo que pasa que Es lo que os digo Y el volumen No, guardad no Opciones de juego Eh... Sonido Ah, vale Aquí está Volumen en general Lo voy a subir un poquitín Pues debería estar todo bien Pero no sé por qué No se está Escuchando una mierda Desde aquí se escucha mejor ¿O qué? Un poquillo Ahí está Bueno Vamos a ver Pero tú, tío No querías Vente a pintar un cuadro enfadado Vente a pintar un cuadro enfadado Tío, ya que estás enfadado Te vas a venir aquí A Vender Y después a pintarlo En cuanto que pueda Y quieres ver una comedia en la tele Por ser guaso Muy bien Esta gente quiere muchas cosas Pero son unos mierdas Vale, Doji Diversión ¿Te estás divirtiendo? No mucho, ¿no? Pues ponte a... A ver la tele, tío Yo qué sé Eh... No hay nada más divertido No tenemos ninguna cosa de juego Ni nada por el... Por el rollo Nada del rollo Y este, ¿qué? Este está perfectamente Eh... Lo que es... Lo que es con Grío hoy Está de puta madre Y ahora vas a... A ver ¿No puedes pintar un cuadro? No, es... Es... Este, es Corner Cuadro enfadado Venga, se supone que le tienen que salir mejor Si está con ese... Con ese sentido Ah, y me dan... Dinero por ese rollo Curioso Cuanto menos Vale Eh... Tú Ya que... Ya que no tienes ahora que hacer nada Eh... Vas a estar inspirado ¿Qué quieres hacer? Por la habilidad de violín Vale muy bien Y mostrarse amigable con Rhea Pues Rhea no está aquí Majo Así que... Te vas a venir Aquí Y vas a... Intentar... Eh... Practicar programación Pro... No, no, no Programa Programa un ratito Vamos a ver qué tal... Qué tal lo que sea Tú, ¿está ya más divertido? Vale Está ya un poquito más divertido Después de escuchar la tele Te vas a venir aquí Y te vas a preparar comida Y te vas a preparar... Algo que te dé de comer bien Una tarta Eh... Esto es lo de las tartas de cumpleaños Y todo ese rollo, ¿no? Vamos a hacerle... Una tarta de chocolate ¿Por qué no? Que... Que os iba a decir Eh... Que eso Que no sé qué se hace exactamente Lo que sí Por ejemplo ¿Cómo se sale? ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos a ver Podríamos por ejemplo salir con Congrio Y decirle que... Que le podríamos decir Ir aquí Desplazarse Y podría elegir Irme con todos Vale Cuando estén todos en casa Lo vamos a elegir Y nos vamos a ir de bares O lo... Dios, el niño negro Es verdad Que... Que eso Nos vamos a elegir eso Y nos vamos a ir de bares O algo por el estilo A ver qué más hay que hacer En este juego Porque ya os juro Que no tengo ni... Ni puta idea De qué coño hay que hacer Vale Oh ¿Has ganado dinero Por practicar programación? ¿O ha sido porque este otro Ha vendido el cuadro Al coleccionista? Vale Tú... Es que Raya todavía está afuera ¿Cuánto le queda? Para que venga En el trabajo Veamos un momento Le queda hasta las 18 Y son las... ¿Dónde pone la hora? No lo veo Aquí Vale Ya llega dentro de poquito Así que vamos a ampliar el ritmo También me dijisteis Que se puede hacer de noche o de día Pulsando una letra No sé si es la H, la J O algo así me dijisteis Venga, venga Que ya debe estar a punto de llegar Eh, 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 eh Tú, 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 tú Déjate de escuchar música alternativa Déjate de ver la tele Déjate de hacer una tarta Y vete al trabajo Exacto Que se vaya al colegio Que si no llega tarde Eh... A mí... Me llama mi jefe Responde al teléfono Aceptar Oh, Dios mío Le van a joder vivo, ¿verdad? ¿Y desde cuándo Dolly está trabajando en...? Es que no entiendo por qué está trabajando en tal La verdad Llega tarde al trabajo Eh, Dolly, pues vete al puto trabajo Andar no Deja de andar Sí Vete al trabajo No está yendo al... Yo no sé qué he hecho No sé si se va a ir al trabajo O no se va a ir al trabajo al final No, pues no se ha ido al trabajo Eh, pues nada Que le den por el culo El jefe me despedirá Y ya está Así se acabará todo Oye, como os digo Estoy un poco... Vamos a preparar lo de la tarta y tal Estoy un poco indeciso sobre lo que grabar Pero es que llevo así Eh... Vine el lunes Y me puse a grabar El capítulo de FN Ya lo tenía grabado desde la semana pasada Pero es que... Eh... Hostia, Kongrio también llega tarde al trabajo, tío No me jodas Joder, tío Es porque les he puesto a hacer cosas, tío No debería haber hecho eso Bueno, da igual Y este también llega tarde al trabajo Mira, yo qué sé, hijo Eh... No, no, Rea Tú... Tú... No me jodas que estás ahora Pero si tú estás de puta madre Tú necesitas energía Tú necesitas salir Necesitas... Irte Necesitas irte Fuera Desplazarse Y te vas a ir a plazar con... O sea, te vas a desplazar con el negrata Eh... Con este Que ya que no va a trabajar Pues por lo menos tal Con corner Y con auto Y os vais a ir Os vais a ir solamente vosotros Y ya está ¿Vale? Y a ver a dónde... A dónde vamos Espero que Congrio vaya al trabajo por lo menos Y aunque Doji se quede con nosotros Vale, ¿dónde nos desplazamos? Eh... ¿Cómo se ve esto? No hay... No hay nada O sea, no... Parque de los helechos Hábitats de las Hallas Pero estos son simplemente... Estos no son edificios O sea, esto... Observatorio El optimista Pero... Esto no será para mudarse de... De casa, ¿verdad? No, no O sea... No, ¿verdad? Si yo le doy aquí ¿Qué hace ahora? A ver... De... De... La verdad es que ya no sé Si lo que quieren es mudarse o no mudarse Espero que no sean mudarse Y espero que sea simplemente Ir a ver los sitios Los garitos Y toda esa leche, ¿no? Venga ya No me vengas a decir que... Ay, no me jodas No me jodas que esto es para... Tío, una puta mierda, tío No, 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 no Vosotros no os vais a desplazar a ningún lado, tío Vosotros os vais a venir A ver, a ver, a ver Desplazarse Con todo esto Y... A ver No, no Esto es así O sea, yo quería desplazarme Pero algún garito o algo O sea, tampoco sin la actualización Tampoco tenemos nada de eso Es que yo ya os digo, tío Pero vamos O sea, yo me quedo un poco en la parra No sé qué se hace en este juego No tengo ni puta idea de lo que se hace Por eso os digo Vosotros que tanto sabéis Y que tanto me decís Los controles y eso Decidme qué de divertido Se puede hacer en este juego Qué es lo que queréis ver Y todo ese rollo Porque yo, os juro Que no lo entiendo No lo entiendo para nada A ver Venga Pues nada Se vuelven aquí a su casita Tranquilamente Hemos hecho algo de pasta Sí, sí que la hemos hecho Y nada Vamos a montar una fiesta Ya que estamos Vamos a ver Vamos a hacer la parrilla Y vamos a hacer Y eso es otra cosa ¿Cómo se hace una fiesta? Por ejemplo ¿Cómo carajo se hace una fiesta? Es una hamburguesa Yo qué sé Porque qué puedo hacer O sea, puedo seleccionar a varios Eric Quiere acercarse a pasar el rato ¿Te parece bien? Claro O sea, ya estás con nosotros De hecho, compadre Tú llegas tarde al trabajo Pero estás sopa O sea, ya no vas a ir al trabajo Eh... Corner Estás incómodo Porque tienes mal sabor de boca ¿Por qué? ¿Qué te has comido? Una mierda Supongo mal cocina, ¿no? Pues... ¿Qué necesitas para... Para eso? ¿Higiene? ¿O comer algo más? No sé Prepárate comida Y prepárate algo rico Yo qué sé Por ejemplo Eh... Unos huevos revueltos Venga Una ración individual A ver si así se le quita la gilipolle Tu auto Tú estás durmiendo Porque lo necesitas La verdad Rea Tú estás mal de todo O sea, te tienes que venir también aquí a comer algo Eh... Preparar comida Y te vas a preparar Eh... Ah, bueno, sí Tú ya te estabas preparando un... Un sándwich, ¿no? Ah, ahí está Vale, vale Y después de eso Pues te lo comes Y te vas a ir a sobar En cero coma Corner Tú sigues con lo tuyo ¿Y quieres qué? Conocer mejor a Rea Pues vente aquí Ven aquí Y le das a conocer mejor ¿Vale? Así ya os conocéis mejor todos Dios, está intentando cocinar así en serie Vale, y Rea ¿Qué preocupaciones tienes tú exactamente? Tú quieres conocer mejor a Doji Pero Doji está sobando Así que nada Te vas a venir también aquí a... A conocer... No, no Contratar Katherine No, no Es que no sé cómo se hace una mierda La verdad Eh... Vas a... Preguntar cómo le ha ido el día Y ya está Vamos a hacer que pase el tiempo Ultra rápido Ahí Le está esperando Vale Zapato rozado Oh no Una anciana acaba de rozar Con los pies Los nuevos zapatos de trabajo De Congrio Hija de puta Vieja estúpida Eh... De imitación cocodrilo De la más alta calidad Debería este darle una lección O optar a pasarlo por alto Yo creo que debería encararla ¿Vale? Ah... ¿Veis? Convence a la anciana de que pague Para que lo dejen los zapatos como nuevo Ahora los otros matones Saben que Congrio no pasa ni una Miren si es que esto Es ser un puto amo De verdad Vale Tú estás... No, no, no Pasas, paras Paras, paras, paras Vamos a ver Tú estás incómoda Porque no tienes energía Y porque te estás meando Pues te vas a ir a mear ¿Vale? Vas a... Venirte aquí Y vas a... Eh... Como... Yo que sé No pone nada de eso Pero a ver Más opciones Amistosa Y... Conocer mejor ¿Vale? Ahora Tú Ya estás bien Ya estás bien de todo Y quieres preparar una comida Para el grupo ¿Vale? Pues vente aquí Y... Eh... Sirve cena Esto es para todos Se supone Te digo yo, ¿no? Así que vamos a... Vamos a hacerlo así Auto Tú sigues durmiendo Aunque ya... Bueno La energía está más o menos Vamos a usar el baño Tú, Doji Estás incómodo Porque también quieres usar el baño Y... Ya está Y después de esto Yo creo que se van a ir a dormir Así apagamos ya las luces Y toda la pesca Venga A dormir Eh... Tú, auto... Nada Tú, cornar... Mear También Venga Después de eso Te vas a mear Y ya está Vamos a ampliar el tiempo Aquí un montonazo A ver qué hacen Y a ver qué cosas surgen ¿Vale? Vamos a darle un momentín A esto Rea Tú estás muy fuck it ¿Quieres conocer mejor a Doji? Ven aquí Ven aquí Eh... Dale un abrazo Yo que sé Vamos Rápido Antes de que se vaya a sobar Uh... Uh... Pues nada Vete a sobar, maja Vente aquí a sobar Dormir Eh... Doji, es verdad Yo te he dicho que te vayas a dormir ahí Pero... No deberías haberte ido a dormir ahí Deberías haberte ido a dormir a tu habitación Es decir Aquí O sea, quiero Que dejes de dormir Para venirte A dormir aquí ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Eh... Congrio llega Congrio ha traído ahí a casa 58 simoleones de estos Y por si fuera poco Ha rendido estupendamente Congrio es un puto amo Y va a subir bien en el trabajo Los otros son los que están bastante Bastante Esto es una mierda ¿Vale? Ahora Congrio Tiene energía Está inspirado Y toda la leche ¿No? Pues venga Venga aquí Te vendes al coleccionista Bueno, antes de vender al coleccionista Vamos a ver el cuadro enfadado Que ha hecho Dios, si es que Esto no es ni un cuadro Ni es una mierda, tío O sea, sois todos unos Unos mierdas Que no veáis Eh... Vale Vale Joder, ya está hecha una mierda Venga Congrio Píntame aquí ¿Por qué? A ver ¿Estás inspirado? ¿Quieres ir al museo? ¿Y cómo se va al museo? Para ir al museo Abre el mapa del mundo Y haz clic sobre su ubicación Desde ahí puedes seleccionar a los sim Que quieres que te acompañen El mapa del mundo Gestionar en mundos Contenido descargable El mapa del mundo ¿Es esto? O sea A ver, a ver Vamos a ver si es esto O qué cojones Es que yo ya os digo Que no me entero muy bien De nada De este juego Pero de nada Y comprendo que me lo pongáis De verdad Pero es que no No sé No sé No me apaño No me apaño No es esto A ver Ver información del mundo No No es esto Gestión de unidades domésticas No 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 de opciones Nada Pues nada Mira Vamos a volver A A lo que estábamos haciendo Vamos a volver aquí O es por ejemplo A ver Construir Visitar Visitar Ah Visitar Coño Vale 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 Seleccionar una unidad doméstica Y su sin acompañante Vale Quiero que Congrio O sea Quiero deseleccionar a todos Excepto a Congrio Y a Auto Que están despiertos Los dos Y quiero que vayan A A ver Dónde podrían ir Ay Dios mío La Coca-Cola Que me mantiene con energía Aunque me esté durmiendo Que eso Os iba contando de antes Que eso Que el que llevo todas las semanas Sin grabar nada Es lo primero que grabo Y no sé muy bien tampoco Que cojones estoy haciendo Pero bueno Algo tengo que hacer esta semana Vale ¿A dónde os vais? Si no os habéis ido a ningún lado ¿No? O sea ¿A dónde habéis ido? Si no No habéis hecho nada Tío No entiendo No entiendo una mierda No, no Ah Estáis pierdo por haber ido O sea Vale O sea que No, no Quiere ir al museo Tío Entonces ¿Cómo coño se hace? A ver Menú de opciones Cámara No Aquí Tampoco 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 Gestionar mundos Vamos a ver Vamos a ver Si pueden ir O no pueden ir A lo que quieran hacer Veamos Venga Venga Era Ah Era por aquí abajo ¿Verdad? Vale Era No No entiendo No entiendo No entiendo Bueno Vamos a terminar el capítulo Por aquí Porque me estoy liando Un montonazo No Ah no Espérate Era Visitar Vale Y quiero que tú O sea Quiero que tú Y que tú Que sois los que os he seleccionado Vayáis A A A A A Yo que sé Al museo Tío O sea O sea Tío En serio Tío Si Quiero que vosotros Hagáis algo Tío Que vayáis a visitar Algo Tío Pero es que Si el observatorio Todo lo que tú quieras Pero donde coño están esas mierdas No me entero de nada No me entero de nada Tío Lo vamos a dejar por aquí Porque no ¿Veis? Hemos vuelto a aparecer aquí ¿Sabes? Punta predicciones No sé qué Pero aquí no hay una puta mierda Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que hayáis Que nos hayáis agobiado mucho esta vez Aunque creo que sí O sea Creo que más agobiados Que en la puta vida Y nada Recordad que el cielo es el límite Y adiós Bye bye